Estamos acá justamente en Ituzengó, en primer lugar agradecer al Comité Departamental del Partido Liberal de Ituzengó, a Juancito y a través de él a todos los miembros por esta gran recepción, por esta convocatoria. Estamos superados totalmente porque pensábamos que no iba a ser tanta la convocatoria, pero naturalmente y gracias a Dios vinieron los correligionarios, respondieron, estuvieron acá, participaron. Para nosotros es un gran aliciente, una motivación porque venimos transitando toda la provincia con el proyecto de Perucho Casani Gobernador y como él decía, a través de ese proyecto es producir cambios que necesita estructural en nuestra provincia y trabajar a full para mejorar las experiencias que tiene el partido en gestión de gobierno. Bueno, es mucha, 18 gobernadores en la historia de la provincia es más que suficiente. Más allá de esa cuestión, tenemos hombres y mujeres que tienen ganas, que están motivados, que quieren innovar, que presentar otras alternativas para la comunidad, para la población, para los jóvenes, fundamentalmente. Tenemos que exista nuevamente una esperanza de progreso y de superación. Hay índice que es desesperante, el de la pobreza, el del analfabetismo, el de la falta de la terminalidad educativa. Bueno, todo esto es importante para el desarrollo. Si esto primeramente no lo tenemos, difícilmente podemos soñar con una provincia progresista. Tenemos la mayor extensión de deforestación, tenemos la mayor extensión de producción de arroz, tenemos la mayor producción ganadera, la tercera en el país. Y bueno, ¿qué hacemos para todo eso? ¿Qué es lo que avizoramos? Tenemos que exportar todo. ¿Por qué no inyectar mano de obra y producir valor agregado a todo eso? Bueno, soñamos con tantas cosas y bueno, ese sueño lo vamos paulatinamente transformando en realidad con la participación primeramente de los correligionarios y resolver toda la cuestión interna que por ahí nos obstaculiza y nos pone, como decía Perucho Miguelitos en el camino, pero vamos superando, vamos superando. Yo creo que prácticamente son muy pocos internamente los que están afuera. Hoy con la presencia de Zulma, que fue uno de los que planteó la cuestión judicial, inducido lógicamente por la presidenta, en la que yo también estuve involucrado, está superado y el 29 de octubre, que es la fecha que convocó la presidenta para reunir al comité ejecutivo provincial para que a su vez desde ahí convoquemos a la convención, reformemos lo que tengamos que reformar en la carta orgánica, empecemos a trabajar en serio y orgánicamente, institucionalmente. A nosotros nos allana mucho el camino para lograr lo que pretendemos, que es la gobernación de la provincia. Y también demostramos también a toda la ciudadanía, a todas las otras fuerzas políticas, seriedad y responsabilidad, porque ¿quién se va a querer asociar con un partido que está quebrado partido que no hay seriedad? Bueno, esto a nosotros nos da una gran posibilidad y naturalmente hay muchos partidos provinciales que están con mucha intención de sumarse a este proyecto y bueno, ojalá que dentro de Encuentro por Corrientes tengamos el espacio y el reconocimiento y bueno, podamos definitivamente concretar este anhelo, esta idea, este trabajo que lo venimos realizando más de dos años. Ahora, Cassani no quiere hablar más de interna y tuvo un mensaje aquí justamente, ¿no? Que ya en un momento para tibios prácticamente en el Partido Liberal. Así es, tenemos que, ya no podemos estar dudando, no hay que tener ya tibieza en esto, firmeza para apuntalar este proyecto, porque hay algunos dirigentes de crear una tercera fuerza, como que si existiera dos fuerzas, acá no existe dos fuerzas internas, existe un proyecto por el que todos tenemos que trabajar mancomunadamente, si queremos verdaderamente que el Partido Liberal esté en la gobernación, porque si es que es otra la intención y bueno, que lo vota otra y que se vaya con ella y chao, viste, no podemos estar perdiendo tiempo. Ya quedan tan poco tiempo, no sabemos cuándo concretamente se van a realizar las elecciones, por ahí se adelanta y nosotros todavía estamos en proyectos resolviendo cuestiones internas. Esto tenemos que agilizar, tenemos que trabajar rápidamente en este año, queríamos hacerlo ya todo, pero bueno, el tiempo quizás no nos dé, pero vamos a ratificar seguramente la unidad partidaria y vamos a consensuar una lista de cargos electivos y una lista también de la conducción partidaria, que es fundamental que esté constituida porque ya tiene su vencimiento. Bueno, y a partir de ahí, trabajar juntos. Los que no están de acuerdo, bueno, que ya no hay tiempo para esperarlo, que vaya a rehuscarse a otro lado y bueno, listo. Bueno, Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes también.